Están bien chiquillos. Están bien educaditos. Están bien educaditos. Entendidos. Mantras. Entienden de... Manners. Ya se cambió. Y siempre anda con el cuello para arriba. Así es cuando hay nada de las tortillas. Sí, venía con el cuello para arriba. Todo el tiempo anda así. No se los ha hecho. Échale otro vaso de whisky. Comienza a bailar. Comienza a bailar el todo. No. ¿Qué feliz Navidad es? Ajá. Feliz Navidad. Y que la pasan muy feliz y un próspero año nuevo. Para todos. No, sí. No, no, ¿verdad? No. No, no. 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 No, no. ¡Muy bien! Y Stephanie, Ana... ¡Todo! ¡Everybody! ¡Máico! ¡Ya está grande Máico! ¡Ya está grande Miguel! ¡Máico! ¡Máico! Él tiene 14 años ¡¿De verdad?! Patrín tiene 14 años, él tiene 13 ¡Cuatro! ¡Más cerca de cada! ¡Más cerca de cada! ¿Estás haciendo la luz, verdad? ¡Máico! ¿Me dices cuál? ¿Está fading out or fading? ¡Fading! ¡Ya entró! ¡Máico! 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 Tú estás en el canal Ok, estás en el canal Sí ¡F院y! 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 ¡Festingлиз even though hindquarters! ¡F院y! ¡F Snyder! ¡F discourage Nicky! ¡F院y! Hola José y Tino. Ahora que tenemos a Félix y... Yo no hice nada. Oh, feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad para todos. Y un guanito año nuevo. Un slice of snow. Un slice of snow. Ahora como le hago para fade out. Le planas otra vez y dice fader. Ya sabes, voy a reducir. No, espera otra vez. ¿Estás recorriendo? Ya. Ok. ¿Cómo te pones entonces? Le planas otra vez. Dice fader. 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 There's a lot of sun though. De casualty. la luz ¿Dónde...? A la sangre y a la luz Skull bro Skull Nostrovia Uhhh... Ya 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 ¡SUSCRIBETE! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!